Vamos a la parte 3 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento esta parte y si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de YouTube de ellos porque si yo muestro la imagen acá me van a desmantizar el video por copyright. Sabiendo eso comenzamos la parte 3. El conserje del colegio es el principal sospechoso del caso de Amber. Les cuento. Bueno, empieza la investigación para encontrar a Amber así que ya hacen la denuncia, perdón, denuncian, hacen alerta a Amber todo ya que la niña estaba desaparecida. Bueno, la policía va al campamento a buscar pistas y van con unos perros los cuales estarían oliendo el dolor de Amber y terminan encontrándola ahí. No iré nada bien por tema de política. Después que encuentran eso la policía va y le dice a Andrea que la hija apareció así, no saben bien qué pasó y se va a empezar a investigar. Así que Andrea ahí se pone a llorar y se le cae el mundo todo y le pide ayuda a la Virgen de Guadalupe para que se le haga justicia a la niña y ella se va a parecer una rosa. ¿Quieren saber si se hará justicia o no? Véanse la parte 4. Se los cuento en el próximo video.